Bueno, mucha polémica ha generado este video de Enrique Iglesias y sobre todo el aporte que dio el Estado panameño para la producción de este video. Tengo en Skype a Ricardo Barría. Él fue el productor de este video. Ricky, bienvenido a Nex Noticias. Un video de esta magnitud, más o menos cuánto debe costar. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. El costo total del video, verdaderamente, yo no lo manejo porque esto es por parte de la productora que nos costó a nuestro equipo. Te puedo hablar de lo que nosotros, en Panamá, como compañía, tuvimos que facturar por todos los beneficios que nosotros aportamos. Incluso, no todo lo que se ve en el video fue parte de nuestra contratación. Por ejemplo, los helicópteros no fueron contratados por nosotros, pero sí son de una empresa panameña. Nosotros facturamos entre 75 y 80 mil dólares por todo lo que fue la parte panameña. Incluso, los artistas, los técnicos panameños, los equipos que se asilaron, las locaciones que se asilaron que hubo que pagarlas. Y todo lo que era la infraestructura del video, alimentación, maquillaje, coreografía. Es decir, que ese aporte de 250 mil dólares en el país quedó mucho más de lo que se aportó. Bueno, por eso te digo, esa es la parte que nosotros, como productora, manejamos. El video y su infraestructura interna de ellos, del artista y todo, su entourage, y también, incluso el personal de la productora que vino a Inglaterra, eso fue todo manejado directamente por ellos. Así que, aparte de lo que nos pagaron a nosotros como empresa productora para hacer la parte de la realización, hubo todos los gastos que ellos tuvieron como empresa productora localmente. ¿Cuántas más o menos personas participaron panameñas contratadas por esta productora para hacer un video de este tema? Por parte nuestra, fuimos alrededor del día que más gente fue, que fue cuando estábamos en Cariwa, fuimos como 75 personas, entre, te digo, a veces hay muchas cosas que nos son muy obvias en un sitio, porque tú no lo ves en televisión, ni lo ves en la cámara, los choferes de los transportes, los asistentes, seguridad, las manos que nos ayudaban en cualquier cosa que nos fuese necesario. En el desierto había mucha tierra, mucho polvo, había que mantener al personal fresco, porque fue un rodaje bien largo. Así es que si fuimos como 75 personas, acá en Panamá fuimos un poquito menos, fueron como 50, ya que el grupo era un poquito más concentrado en Ricky. Ricky, ¿qué da una enseñanza para hacer un video de este tipo en Panamá? Bueno, para los técnicos, que es por lo que yo te puedo hablar, realmente a nosotros nos queda la experiencia de trabajar con un director como Alejandro, que es un pipazo, un tipo que trabaja bajo el cañón, porque lo que logramos hacer en dos días, yo tenía mis terias dudas inicialmente por lo que hicimos lograrlo, porque verdaderamente era muchísimo y bajo condiciones adversas. El que ha trabajado alguna vez en Sarigua sabe que eso es misericordia, el polvo, el sol, eso tumba a mucha gente, y este señor nunca, desde las 6.30 de la mañana, nunca se dobló, seguimos, seguimos, y allá terminamos casi a las 9 de la noche. Fue un día alarmillo, y a las 6 de la mañana, al día siguiente, ahí estaba el cañón, listo para seguir. Entonces aprendimos tal vez una rutina de trabajo muy eficiente que tiene él. Entonces, verdaderamente, tecnológicamente, todos los equipos que usaron no eran nada fuera de la norma, trabajar con Enredice y su grupo de manejadores. Fue tal vez algo que no lo vemos todos los días, pero que tampoco es que era, y que nunca lo hemos hecho. La pregunta es, ¿esto abre la oportunidad también para que un equipo de sonidistas, de luminotécnicos, panameños, estén ya capacitados para un trabajo de este calibre? No, definitivamente, yo creo que verdaderamente, si con eso quieren decir que si nos enseñaron algo, yo no iría así como tan lejos de que aprendimos técnicas nuevas, porque verdaderamente un video como este, un sonidista, todo lo que hace, hace play, la música ya está grabada. Verdaderamente aquí es más bien técnica de trabajo sustenta, porque en contigo, en este día en salida, digamos, 60 secuencias, una atrás de la otra, y no secuencias normales, con helicópteros sobrevolando, con helicópteros bailando, atrás de la bailarina de Moira. Es verdaderamente, cuando tú lo ves, en el video casi no lo notas, pero el día empezó así, con seis mujeres bailando en el piso de Sarigua, con dos helicópteros sobrevolándole, echándole tierra, porque si tú alguna vez estabas y dices que el viento sopla y levanta la tierra, ahora imagínate dos helicópteros empujándolo, y empujándolo, y eso era ellas y el equipo técnico recibiendo esa tierra mientras se lograba esta escena. Lamentablemente no todas las escenas terminan al aire, o en el video, pero ahí se ve algo de eso. Nosotros aquí en ciudad hicimos un tranque en Costa del Este simulado, pero el tranque casi no se ve en el video. Son decisiones de edición que al final nosotros no controlamos, pero fue un tranque controlado y trabajar con un animal, un caballo, que fue manejado expertamente por una jineta panameña, que ella fue la doble de cuerpo de la modelo que vino especialmente para el video, y gracias a Dios porque esta mujer no se ve manejando el caballo. Oye, peligro no hubo ninguno para nadie en ningún momento. Digo, los peligros normales que hay en cualquier afirmación, nosotros obviamente lo manejamos con todos los seguros que se requieren para este trabajo, pero todo lo manejamos dentro de las normas de trabajo de producción. ¿Hay algún nuevo video de esta magnitud en el proyecto? Bueno, curiosamente, la misma gente de la productora que nos contactó para este video, ellos han estado en conversaciones, estamos viendo a ver qué se da, ahora mismo en junio no podemos hacer más nada entre la ampliación del canal y todas las otras cosas que suceden, verdaderamente no hay tiempo. Riqui Barría, gracias. Gracias, Fernando.